...al niño como a su docente. También se otorgará un reconocimiento a la escuela que porcentualmente presente más participantes al concurso. Los cuentos presentados deberán ser trabajos originales, inéditos y de cualquier tema. El primer certamen interno se realiza en la escuela. Se pretende que los cuentos se desarrollen en el aula con apoyo de la maestra y la maestra es la encargada entonces de enviarnos sus dos mejores cuentos. Ella nos reporta la cantidad de cuentos que se han escrito en su aula y nos envía sus dos mejores cuentos. De manera que el año pasado nosotros en el equipo de preselección revisamos 1.200 cuentos. De ahí pasamos a un proceso de finalistas y logramos tener 6 ganadores con 21 menciones honoríficas. Al igual que el año pasado los ganadores serán publicados en un libro. El periodo de recepción de los cuentos será del 4 de agosto al 6 de septiembre de este año. Las inscripciones estarán disponibles a partir de hoy en el sitio www.ada.org.cr. Ahí mismo encontrará detalles del reglamento y los premios del certamen.